Dale, enséñame el torno A ver que tenemos aquí El Wiser Ponle la velocidad Ahora vamos a ver, volveme el carro Esa es la torreta Ajá También voy a la dirección de la torreta Ajá, ahora le van a dar tu manera ahí, perfecto Ahora enséñame el carro, por favor Ajá, así Enseñame el carro para adelante, por favor Ajá, ahí Ahora, quítame el carro Hágame un favor, ahora enséñame más velocidad En el centro, ajá, perfecto Perfecto Todo calladito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!